En mi reino sucedió lo inesperado. El territorio se cubrió de morena. La sacudida fue mayor a los sismos de los años 1932, 41, 73, 85 y 2003. Derrumbó muros de corrupción, impunidad, soberbia de gobierno, prepotencia y olvido. No hay mal que dure 6 años y mi pueblo no aguantó. Los colimenses le cobraron la factura a Nacho, sepultaron al PRI con todo y a su presidente Rogelio Rueda. El Congreso del Estado tendrá una PRIista de las 25 curules y será la banderada de feminicidios, inseguridad, despojo, pobreza y olvido de su gobierno y partido. En mi reino Nacho Peralta, mi cuenta se dio de lo sucedido el día primero de julio. Tendrá dos municipios del PRI, una diputada local y ningún representante federal en el Congreso de la Unión. Para el joven es lo mismo, ni está en Colima y ni gobierna para los colimenses. Amor de lejos, ilusiones de pen... El pueblo de México votó por ya sabes quién, pero en lo local y federal, el voto fue por quién sabe quién, votó sin ver. Quiero terminar con una frase, pongan atención. Voto en silencio, voto de castigo. Tras 6 años de corruptelas, era necesario un giro. Y recuerden que desde aquí, los estaré vigilando.